fue un error, pero bueno estaba viendo hoy o ayer no sé como decirlo un juego que me gustó mucho por su estética salud para el que te suyo jajaja, estoy yo de Stasar y creo que también ahorita estaba, no recuerdo si Retro Satch pero ya se fue y este vi esto este juego hay para la gente que dice que es que los gráficos no importan claro que si los gráficos importan también en los juegos, porque al menos este trata de transmitirte pues cierta atmósfera vamos a darle start santa madre de dios jajaja se llama walk como que kasumi walk no sé si tengo entendido que el nombre de kasumi es muy popular o muy común allá en japon si entonces es como decir eh kasumi camina kasumi caminando o el caminar de kasumi ok me supongo que kasumi es el personaje este si se fijan wey los fondos son estáticos hiper renderizados como que algo de tipo recién evil clásico si esa magia que tiene recién ninguno de hecho esas perspectivas provocan más miedo la verdad no pues si porque se ve como que todo todo cutre todo antiguo aparte te fuerza nada más una perspectiva de vista no puedes voltear a otra parte la putisima madre la putisima madre pero corre ah qué onda que fue eso wey jajajaj Yo me lo adoraría, bueno pues Vead Cuidado tan pronto Si Continuo Dice Alguna mamada Que no entiendo porque no se ingresa Soy el ignorante Nuevamente Esto me recuerda Un poco a los Killer7, bueno al Killer7 ¿Ya ven? ¿Jugaste ese juego? No No lo jugué Y me recuerda también un poco A los juegos de la GameCube Osea por como se ve todo Uy pinche mona pendeja wey No mames Te dije corre wey Mira, fui por esa moneda La pinche moneda que se ve ahí Correle wey La pinche moneda que se ve ahí Y me salió O Kaiji Unos que me salió Osea me empezaron a salir unos Kanjis culeros Y me salió la cosa fea esa de mierda Uy dios mio No Dice Quick Rápido Si Pero que que wey Esto me viene A la madre Si 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 No se wey Pero Pero Esta vibrando el control wey Se puso muy intenso el asunto aqui Si Casi un poquito igual como cuando Dijo el spider que Que una vieja Y que le da consentimiento Y que la chingada no 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 Vamonos de aqui Y ese pescado No se Pero ten cuidado Pero No voy a traer la criatura Correle wey Correle Si wey Uy no no Te falta un 100 yenes Me encontre 100 Ahorito tirados Si Pero Creo que vale 200 La llave que esta ahi Corre Corre peteja Corre wey Corre 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 Mira Wey Es el juego O son perros De por tu casa O Que Mi casa Pero tanto ambiente se que me colgo Ta bien Sonidos ambientales Si Tengo da porque por ahí se metio la cosa Por aqui se metio no No La Nimo Nimo Si wey Entonces si Si esa mierda es la Nimo Quien es que son El mordo o que Jejeje Un capo banana yo No Una perra banana yo Correle wey Uy No no Contra con esos azules Uy No 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 Queda de frente Que Jejeje 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 Dice Te Te Muerto Muerto Morido Wey pero es que Que tengo que hacer en esa cagada Si tienes que es contraer cuando venga esa cosa Pero es que la mona no ocurre wey osea No se puede que se es contraer cuando venga esta cagada Hay que hacer en esa cagada No se que no Me duele la mordo No se que es contraer cuando un niño Que se es contraer cuando una gente No se Que no se contraer cuando una gente No se que es contraer cuando una gente Si quiero jugar, si quiero jugar wey ya, ya wey ya Fíjate en los controles Es que, los controles también son sencillos Es tipo Resident Evil wey, pero... Supongo que, hay uno para rechertar No, mira, pero tu me checo Nuevamente Kazumi Warg Que dice el 99, como vamos a hacer del 99 wey Mira, dice controles Dice para moverte, para correr, y la acción Eh, yo tengo un... Puedo ser del 360 Entonces la acción es con el A A ver, pero te dice para crash No se para recherte como era Dejando aplastado en el retros No, es que... No, es que... No, es que... El asunto acá wey Es de que me encontré... De mala suerte me encontré con la cagada esa de frente Y cuando te la encuentras de frente pues ya Ya ni que más Ya no puedes correr ni esconderte ni nada Córrele wey, córrele Entonces... Entonces... No, entonces lo que voy a hacer wey Dale, dale Dale, dale Entonces lo que voy a hacer wey Ándale wey, ándale Es no irme pa' Ahí viene la perra No, no, no O para lo que será la GATS No, o sea, me voy a quedar aquí atrás Si, si... Creo que te quedo muy lento Uy, dios mio ¿Y esa porquería se va a dirigir a la pantalla o qué? No mames No mames No mames, se... 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 se está dando la vuelta wey Chica la madre Se va a meter la vuelta ya Se va a meter la vuelta ya Se va a meter la vuelta Suena Klaue Entonces... Tiene una... Música dentro Hey wey Ese... ese paisaje Se parece a un lugar de acá de por mi casa Pero pues no, no creo que sea Obviamente no, no va a ser Que va mal Es donde vive el ocio Si wey Si wey Esa diga esa cosa El barrio mal wey Están formando a mona para pegarles Wey, donde quedo la moneta wey Ahi esta Si ten cuidado Pero este asi Esperate, esperate Esperate, esperate Si pero es que esta mamada Caminale wey, correle Siempre te aplica la misma Vamos Corre le wey, corre, corre Corre le wey Si yo estoy tenso que este segundo del carno El miro no se se cambia Y Comentaron Una vez pasada que dice que Ay dios mio Eh Eh En el eterno vacio Algo asi Le queda arco Algo asi Esa cosa diría en el eterno vacio Si Los voidmen Si No te ayuda Yo como en el trabajo Y no era mas que cero Algarreo Me puse a dibujar disque la salida del eterno vacio Un eterno vacio Un eterno vacio de metalmelite Si Cuidado Corre, corre, corre Corre, corre, corre Chingada Madre, ya me dio esta porqueria Es pastora Es como la tecla Corre, corre 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 Sli Espérate wey El sol es masal Espérate Espérate, 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 espérate que no se como se esconde wey A chinga. Nomás, tienes que agachar ahí más cosas. Pero es que no se agacha, güey. ¡Corre, güey! No tiene un botón para agacharte. No, no se agacha. Llamo un poquito que vi si se agacha. No, güey, no se agacha, mira. Tienen que tener un botón para agacharte. Mira, güey, espérate. Mira, mira, no se agacha. No se agacha, güey. No se agacha, güey. Güey, no se agacha. No se agacha, güey. ¡Sara! ¡Sara! ¡Ay, viene esa mamada! ¿Qué a lo que hago? ¡Sas cutia tiene esa cosa! Es que tiene que haber un botón para agacharse y verlo. Yo vi que se agacha la pinche molilla que dé la seguridad. Se lo va a todo llegar a mí y se saldría en todas las luces. ¡Ay Dios mío! Ahí está. Y ahí me iba a quedar para siempre. Me iba a saltar el cerco de ahí. ¿Ya se fue? Con el select. Es que se va a hecho. ¡Uy! Estoy tan fome. ¿Cómo vas a poner el cerche con el select? Poniéndole retos ahí. No es re malo. Creo que los objetos se vienen están conmigo. Espérame, güey. ¿Será para acá? No hay nada para acá. No hay nada para acá. De este lado. Chingada madre. Es locker. No hay nada para acá. Oh, chabón. Oh, re delicioso. One pudding. Yo me voy a ver que los 100 yenes están por ahí. Porque si vi el video. Eh, pero por aquí me tengo que encontrar un... ¿Cómo se llama eso? Una moneda, ¿no? Una moneda, ¿no? Una moneda, ¿no? Eh... Es que la mames, güey. O sea... No hay nada. Ya no hay otra. No sé qué acá, pero no sé si querés. ¿Eh? ¿Qué? ¿Neotras salieron? No hay nada. Ahí dice Picampo algo, ahí dice que ya lo voy a ir tirando Ahí dice Picampo, a ver si dice Picampo, o sea, Romar Ah, yo creo que ya lo vi Uy, es que estos controles de tanque también Ahí está, me van a escoger Continúe, continúe No, por allá no, güey Güey, ya, 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 ya no se esconde, ya no se esconde Güey, le estoy apagando, Select, no se esconde, güey Es que ya no se esconde porque Ya no viene, ya no viene Ya, ya no viene la cagada eso, ya no viene un limo Bueno, me sé, me pongo bien tenso jugando esta cagada Los dos, y eso que ni se jodan Uy, va a tener que regresar Para que una máquina descarga y te pide doscientos yenes, hombre ya Ahí viene esa mamada, ahí viene esa mamada Te vuelve, te vuelve, te vuelve a donde vas a ser Descóptate en el azul, descóptate en el azul Descóptate en el azul Pero no se esconde, no se esconde, no se esconde, no se esconde No se esconde, no se esconde, no se esconde Ok, ya se va a esconder Ok, ahí está No mames Se regresó Ahí anda la mierda, pero no Ahí anda, o sea, se quedó, pero no No quiere salir, güey Voy a tener que ir a afintarla Uy, Dios mío, no voy a dar la canción No, pero creo que esta canción es nada más Uy, Dios mío, de fondo, de fondo Es pinche morbo Sí, ahí viene, ahí viene No voy a dar la canción como que hay tensión No, 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 no más Se ve que pasó por ahí No, ahí sigue A ver Dale, dale, dale Uy, no Corre, corre, corre Corre Corre, dale No, no te dejes de temer 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 Oye, pero no entiendo O sea Esa cosa Va a venir aquí a la pantalla O me va A tomar Dios mío Va a pasar así el arco Tienes que encontrarás Una perna que volcarte porque Si se volvió O sea Va a venir a la pantalla Santa madre de Dios No se volvió, corre Ay se cae Y se volvió Corre Corre chica carro Chica a la vez, corre Chica a la vez Corre Mordo, córrele güey Córrele güey Pero aquí es que la momita es el mordo Si, si Nunca cobran la mente Tienes que regresar ahí otra vez Porque ahí está la salida Pero Uy no Te puedes esconder atrás de ahí Si, pero Pienes que venir al frente o sea cosa Es más, si quieres verte a la mente Si, espérate un ratito Si, si es lo que voy a hacerme Si, si es lo que voy a hacerme Si, viste Y ojalá agarre para allá Se agarre para allá Ya chingaste Y si se fue para allá Si Si, de huevos Ya chingaste Pero Pero No la estaré cagando Corre La salida está por ahí De bien esa cosa Corre güey, corre Ay No manches Los controles esos de 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 pinche De este chimo no te pueden más testes Todavía Si Si Y lo malo es que esta mamada ya O sea Yo estoy tratando de escapar Y esta cosa ya viene Vino atrás de mi Uy Si Uy Si 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 Ahí está la puerta Ahí está la puerta Ahí está Corre 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 Ten cuidado de obstaculos que te van a procesar Perteme Güey ¿Qué onda no veo bien? ¿Qué onda no veo bien? A ver ¿Qué onda no veo? No no veo ¿Qué onda no veo? ¿Qué onda no veo? No veo No mames ¿Qué ves que es por acá? Es por esa puerta Espérame Es de la casita Vamos a ver que hay Espérame, güey No mames, güey ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es eso? Güey, está vibrando bien culero el control, güey ¿Qué pasa si se le voy a cerrar la puerta a la mano? Espérame Ay, güey ¿Qué pasa si se le voy a cerrar la puerta a la mano? ¿Qué pasa si se le voy a cerrar la puerta a la mano? Ah, por cierto wey, un spoiler de Shingeki no Kyojin, dijo el Yoshimitsu que leon hizo un video, dijo, el día en que Shingeki no Kyojin le cumplió a Venezuela, a Venezuela, sí wey. Mira, ahí de hecho está cerca del juego, mira, mira, está cerca, ahí está el Eren, Eren Jagger, Eren Kasumi White, Nah, pues ya me voy a quitar esta manada, un saludo pa' Mordo wey, un capo banana yo, y pa' Leaf también, Sí, también, Leaf, quiero estar rapeando la manada ese, hay pasachos que cumple años.